Noreste.net, las noticias en un minuto. Presenta el libro de María Teresa Favela en Domínguez y Buiz Galería. El misticismo de los escultores japoneses en México es el título de la obra. Mueren 270 personas en ataque a una mezquita en Egipto. Dicho país se encuentra en estado de emergencia desde el pasado abril a raíz de los atentados contra dos iglesias coptas en el delta del Nilo. Armada de México digna de medalla, propuso el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares que el ejército y la Armada de México reciban la medalla a Adolfo Ruiz Cortines. Detienen a Dreamers durante el desfile de Acción de Gracias en Nueva York. Por el reciente ataque terrorista que sufrió la ciudad, la tradicional celebración estuvo marcada por grandes medidas de seguridad. Julián Álvarez acude a Ciedo. Al intérprete se le cuestionó sobre la manera en que se gana la vida después de que su dinero ha sido congelado a raíz de la designación de la UFAC. Noreste.net, las noticias en un minuto. Las noticias en un minuto es presentado por Domínguez y Buiz Galería.